hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento uno de mis automóviles de colección y en esta ocasión vamos a revisar unos hot wheels y es un hot wheels todoterreno que tengo desde ya hace más de 10 años y bueno en esta ocasión es una camioneta pick up de la marca hot wheels y se trata de la doge ram 1500 versión hot wheels bueno bueno aquí pueden ver a esta camioneta que como sabemos esta es una doge modelo ram 1500 bueno como todos sabemos la la camioneta doge ram surgió en el año 1981 la primera generación es del año 1981 cuando se reemplazó a la serie de de la marca de la marca doge y bueno y además también reemplazó al modelo fargo a la camioneta fargo d de esa marca automotriz norteamericana perteneciente al grupo chrysler group lls llc hoy en día fiat chrysler aro mobiles y bueno recordemos que la marca ram la camión recordemos que la camioneta ram fue la camioneta ram fue vendida con la marca doge hasta el año 2008 cuando un año después se lanzó la la marca ram la cual como sabemos surgió en el 2009 cuando fiat se fusionó con chrysler en ese año y bueno y recordemos que hoy en día existe una marca una marca automotriz ahora existe una marca automotriz surgida de 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 doge como yo ya dije anteriormente después de la fusión con de chrysler con fiat que una una marca llamada ram que como sabemos ram es ram quiere decir carnero en inglés y además ram además de fabricar camionetas pick-ups también fabrica también fabrica vehículos de carga livianos y bueno eso es lo que yo sé con respecto a la historia de esta camioneta bueno bueno aquí pueden ver que el color presente en esta camioneta es un color púrpura brillante y bueno podemos ver que tiene unas 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 flamas en ambos costados y bueno podemos ver además bueno podemos ver la famosa parrilla frontal de tipo cruz de todos de todos los modelos de la de dodge o sea de todas las camionetas de y bueno y también de las camionetas de la marca ram de hoy en día y bueno podemos ver que tiene sus luces bueno que al igual que su parrilla no no tienen pintura bueno podemos ver podemos ver que tiene moldeada sus sus puertas y también sus chapas y sus cerraduras bueno podemos ver que dice ram 1500 en ambos en ambos en ambos costados del de la de cada una de las puertas delanteras laterales y bueno bueno se supone que esta tenía una tapa que revelaba esto pero lamentablemente la tapa se me perdió y no sé dónde dónde está ahora pero bueno igual sirve bueno podemos ver que tiene sus llantas en cromado plateado como ustedes pueden apreciar podemos ver que los cristales tanto de los cristales tanto del parabrisas como de la ventana trasera y también las laterales traseras y del del son del sunroof son transparentes bueno podemos ver que las ventanas laterales delanteras son no son abiertas así que se puede meter cualquier objeto delgado por a través de la camioneta como ustedes pueden apreciar y bueno bueno también podemos ver que podemos ver ahí la la parte donde se la parte trasera donde se ve la parte donde 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 está así donde se está simulando la donde se simula la donde se simula la la puerta del pick up y bueno podemos ver sus luces que también están grabadas pero no tampoco tienen pintura podemos ver ahí el logotipo de la marca dodge con el texto a la derecha y a la izquierda el famoso logo del carnero que como sabemos esa marca 8 tuvo ese logo hasta el año 2008 2009 si no me equivoco lo tuvo antes de su de que dodge fuera comprada por por fiat y bueno perdón se me cayó y bueno ahí podemos ver como ver como ver que las las ruedas se deslizan libremente sin no 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 las tiene chuecas y por eso no sé no se va hacia los lados y bueno recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca hot wheels y también se lo recomiendo a los fanáticos de las camionetas todo terreno y bueno como obtuve este auto bueno como yo ya le dije al principio lo lo tengo desde hace más de 10 años en el persa bio bio lo compré y bueno con esto cierro este vídeo review nos vemos en otro vídeo recuerden por favor de comentar dar su me gusta suscribirse cuando estén viendo esto también de activar las notificaciones y compartir todos mis vídeos reviews y ahora con esto me despido soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao